1, 2, 3, 4 Los ataques por la paz En tu funeral Serás un héroe más Terminaste munición Inespróximo Terminaste munición Inespróximo De nada sirve, escondece Porque estás en su lista Te podrán tres medallas Te arreando para el frente Es solo una ficha En el tablero de su juego Los que ganan la partida Con el miedo y el pidero Te pelarán Los ataques por la paz En tu funeral Serás un héroe más Terminaste munición En el próximo barrio Terminaste munición En el próximo barrio No querrás ser Uno de ellos Porque al amanecer Serás su munición Música Música No querrás ser Uno de ellos Porque al amanecer Será su munición Será su munición No querrás ser Uno de ellos Porque al amanecer Será su munición Despedirá Los ataques por la paz En tu funeral Serás tu héroe más Terminaste munición En el próximo barrio Terminaste munición En el próximo barrio Música 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 Música